La candidata a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 del Estador Agua Rosa León, juramentó al Frente de Trabajadores por la Defensa de la Vida y la Salud en el Puesto de Trabajo, que velarán por la seguridad de los obreros en las diferentes empresas públicas y privadas de la entidad. Una tremenda iniciativa, para nosotros de verdad, un gran compromiso por supuesto, a los fines de darle acompañamiento a este nuevo frente que seguramente estará desplazándose o desplegándose por todo el Estado de Aragua y que en el caso nuestro ya han habido varios encuentros, incluso la semana pasada estuvo acá el viceministro Néstor Ovalle y en esa mesa de trabajo que presenciamos nosotros vimos como los trabajadores hicieron también una cantidad de peticiones, unas denuncias y también unas propuestas que son válidas de que nosotros las asumamos. Los trabajadores ratificaron su apoyo a los candidatos de la patria por el Circuito 3 para que sigan garantizando las leyes que van en favor de los derechos de la clase obrera desde el hemiciclo nacional. Estamos de una vez refrendando nuestro compromiso político, nuestro compromiso con la revolución bolivariana para garantizar la mayoría en la Asamblea Nacional, una asamblea que debe estar al servicio del pueblo como lo está en estos momentos y algo súper importante que es la defensa de nuestras leyes patrias, como la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, como es la LOXIMA y el reglamento de la LOXIMA. Son elementos que emergieron gracias al gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez y que hoy en día los delegados y las delegadas de prevención tenemos esa arma para la defensa y para la dignificación en los puestos de trabajo. 27.000 gestores se encuentran inscritos en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de la región para trabajar de forma directa con los trabajadores y denunciar cualquier atropello por parte de los patronos.